hola 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 qué tal estáis espero que muy bien yo estoy aquí utilizando mi micrófono que se debe de escuchar fatal y aquí detrás pues aunque no se ve pues está el gato está aquí acompañándome le gusta mucho esa cesta y bueno como podéis comprobar estoy ya en pijama porque me acaba de llegar me acaba no porque me la ha traído mi pareja y bueno y me ha parecido con esto de que hoy había llegado y esto es jane es ropa de jane es mi segundo pedido vamos a ver qué es lo que hay de enfocar un poco la cámara para abajo no se va a ver y si tiro esto es un cable y me va a tirar el teléfono bueno pues yo hago así y ya que sea lo que ellos quieran qué ilusión hay que estudios mío partiendo la la de esto de jane bueno empezamos con lo que más me encanta bueno mira pero vamos a empezar con esto mismo y punto ahora hay que tener mucho cuidado porque según abras la bolsa no se debe de perder vale porque esto tiene que coincidir con el producto que hay dentro o así me dijeron a mí a ver os voy a explicar un poquito vale porque yo mira esto yo creo que es que bueno ser una devolución pero bueno contra pues no tiene mala pinta es un traje que igualmente lo enseño vale vale mira es un es un traje lo que me tendría que poner el sujetador bueno para que a ver este traje tiene un algunas funciones es bastante cortito y bueno me lo pidió en rojo así digo bueno pues me puede servir como también para halloween vale a ver me refiero es un traje que pueda lucir normal por ejemplo para navidades y que también pudiera lo mejor para halloween o incluso para el día de los enamorados en febrero o ponérmelo y ya está algo normal que no sea solo para el día de halloween y bueno me lo pensaba poner así un poco normal a modo de vampira un aire básicamente no ir vestida de vampira porque donde yo vivo que yo recuerde no se lleva a esto de boom de vestirte de arriba abajo sino llevar algún detalle así con mangas así cosas así y poco más aunque yo me voy a poner mi idea es ponerme las lentillas de estas blancas bueno es que no lo puedo enseñar lo iba a enseñar pero es que el cable está aquí y bueno y digo pues mira pues a lo mejor digo pues como tengo las lentillas las tengo en color a ver color roja si no me equivoco ya creo que se me ha colado una blanca una de color blanco si una de color blanco se me ha colado ahí dentro las tengo en color creo que amarillo si amarillo y estas ya sí que no se van a ver no no se van a ver es una pena pero estas sí son las blancas las rojas creo que no me las voy a poner porque de noche es como que no se ven queda bien para lo que es si quiere ir de vampira y pero claro no no creo que se vaya a ver y las blancas aunque sea de noche se ven vale pero no me refiero a las blancas blancas sino las blancas pero con el filo oscuro para que no desaparezca el ojo porque las blancas al ser blancas con el ojo blanco desaparece como que el ojo y no me gusta como queda bueno pues este es el traje rojo y vamos a ver qué tal queda y 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 esperemos que se vea y esto es como si fuesen brillito vale es de cuello y tal y bueno sí 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 creo que pueda caber bueno ahora ahora me la pruebo bueno voy a enseñar una cosa para probármelo con esto que me saco un ojo supongo que es esto y y y bueno es una faldita es una faldita vale yo quería la faldita a ver es más o menos vale ahora la veréis es una faldita y que la me la quiero subir hasta arriba bastante y la que yo quería pues tenía una argollita aquí bastante grande mona no era dorada creo que era plateada y me gustaba para la blusa que os acabo de enseñar vale y y super bien me da miedo porque me da bueno sí sí me va a quedar incluso demasiado apretada lo bueno que esto pues al ponerme medias yo creo que me puede ir mejor entalladita y queda mejor es como si llevases unas paja con las medias que yo me pongo porque yo me pongo unas que se llaman carnaval son las que me ponía para la comparsa y son súper buenísimas me encanta me duran vamos a